Y se reportó una explosión en Grecia. No hubo víctimas, aunque sí numerosos daños materiales. El edificio de la cadena privada de televisión Griega Sky, una de las más importantes del país, fue escenario de la explosión de una bomba. El edificio fue rápidamente desalojado después de que un individuo llamase a la cadena para alertar de la inminente explosión. El gobierno condenó lo sucedido como un acto terrorista. Los ataques de este tipo en Grecia son frecuentes y la autoría de los mismos suele ser reclamada por grupos anarquistas o de extrema izquierda. En el edificio atacado también se encuentra la redacción del principal diario centro-derecha de la oposición.